Hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal y bienvenidos a todos los nuevos que vais pasando por aquí. Bueno chicos, chicas, estamos ya casi a último de mes, así que en esta semanita, en estos próximos siete días, como está la cosa intensa con la lluvia, seguramente no voy a poder ir al gimnasio, vamos a tener esta semanita temática utilizando y estrenando la nueva paleta que compré en Temu, así que estos próximos siete días sacaremos temática con la paleta de Sakura Cazadora de Cartas, por si os habéis olvidado de ella, os cuento la dinámica de la parte de atrás de las cartas de Cloud, venía de esta forma y por la parte de adelante venía lo que significaba las cartas, o sea, por ejemplo, esta era la carta Sol, y así era como era el logotipo detrás. Chicas, simplemente les he sacado su cartoncito, no quiero que se estropee y vamos a abrirla. Y si vemos que hay mucho tema por lluvia de no poder ir al gimnasio, nos veremos en los live, ¿vale? Y para seguir utilizando, en vez de siete vídeos esta semana, pues tendríamos más, ¿no? Bueno, chicas, la dinámica de color, pues mirad cómo es de bonita. Obviamente tenemos por aquí tonalidad de verdecita, aquí tenemos un blanco, aquí tenemos un satinadito, no es parecido, supongo que esto es otro color, al de aquí abajito. Por aquí abajo hay un doradito, hay millita, temáticas rosaditas, salteaditos, salpimentamos los rosaditos, los lilas, los moraditos, los rojitos. Pero, chicas, me voy a centrar hoy en coger tonalidades rosaditas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo muy claro lo que vamos a querer hacer hoy. Me interesa este rosa bebé, ¿vale? Me interesa este rosa un poquito más llamativo aquí. Y nos iremos después a este rosadito que hay aquí, que están salpicando las paletitas así por ambos lados, ¿vale? Esto ya son como tonalidades rosaditas, pero ya con un subtonio moradito, ¿vale? Y, obviamente, chicas, quiero probar el glitter que tenemos acá prensadito, pero esto tiene pinta de que, wow, es un glitter súper fino, chicas. He visto por las texturas que, mirad, es una pinceladita de glitter súper muy fino, ¿vale? No os aprecia, es chiquitito, chiquitito, chiquitito. Cosas que me van a hacer la vida mucho, pero mucho más fácil, chicas. Bueno, antes de empezar con esta paleta, vamos a prepararnos, ¿vale? No me he echado ni primer ni nada, simplemente llevo ahora mismito mi carita hidratada, ¿vale? Estoy grabando casi a la hora del mediodía porque he estado toda la mañana un poquitín liadita, así que vamos con un poquito de retraso. No mucho, pero esperemos que se nos pueda hacer un poquito el vídeo ameno, que no se me haga hoy largo porque tengo mucho que hacer en casa. A mis chicos ya se le acabaron las vacaciones, ya empiezo hoy a trabajar. Vamos, se le acabaron las vacaciones, me refiero a los días de descanso. Entonces hoy tiene que trabajar de 12 a 4, ya yo voy a hacer la compra, por eso no he grabado temprano, yo voy a poner la compra de hoy. Entonces, chicas, ya sabéis que vamos a utilizar este corrector, ¿vale? Porque a mí me gusta siempre utilizarlo pues con los deditos, ¿vale? Porque es la mejor manera de que pigmenten, y aparte no es eso, chicas, sino que los quiero más que nada para que se vean las sombras tal y como son, ¿vale? Entonces, quiero poner bastante, bastante corrector. No mucho, porque ya sabéis que yo me gusta mucho trabajarlo con la Beauty Blender humedita, ¿vale? No mucho, pero un poquito de humedad así para que no se haga pliegue, pero lo calentamos con los deditos, ¿vale? Y seguimos poniendo productitos. Ay, ya sabéis que estos tarritos a mí me vienen súper bien porque lo podemos utilizar también con brochas, chicas, ¿vale? Es que yo con brochitas no tengo aquí la brochita que necesito. Entonces, pues, me gusta, ya sabéis, utilizar un poquito más los deditos, ¿vale? Y si tengo que hacer un esfuerzo de quitar el exceso de producto, pues, cojo la Beauty Blender. Tengo aquí una chiquitita, ¿vale? Y con esto tenemos más que suficiente. Chicas, me voy con la paleta. Ya estoy deseando de probarla. No os voy a negar que me he estado pensando en la temática de hacer más dinámica de Halloween, chicas, pero ya creo que con lo que hemos hecho por este año tenemos suficiente, ¿vale? Así que hoy he querido intentar de hacer varias creatinas más, pero quiero esperar un poquito más, ¿vale? Quiero intentar de tener un poquito más de espacio para las demás cositas que tenemos pendientes. Chicas, mira, ¿vale? Siempre, siempre vamos a ayudarnos con la Beauty Blender, ¿vale? Y yo quiero ver cómo pigmenta esta paleta, esta sombrita. No os voy a hacer swags, ¿vale? Los swags no los voy a hacer hoy acá en el vídeo. Os los quiero ir haciendo en los shorts porque son muchísimas sombras, ¿vale? Entonces no os quiero que el vídeo se os haga ni largo ni muy pesadito. Chicas, perdonadme, pero no he puesto el espejo, ¿vale? Entonces a lo mejor no estáis apreciando. Este es un rosita bebé que debería de ir, como yo diría, pues en el párpado, pero los quiero como primera transición. ¿Vale? Para que podáis... Pero es que se ve súper bonito. La pigmentación me gusta, ¿vale? O sea, si os hago los swags, quiero que se hagan los swags en condiciones. Entonces no quiero... No quiero hacerlo sin... Sin pasar primero por alto la pigmentación. Quiero ver primero la pigmentación más que nada. Me encanta, chicas, porque no tiene... No hay que utilizar mucho producto para que juguemos con ella, ¿vale? Me encanta. O sea... Y que podemos jugar con ella. Tiene una tonalidad de bebé, pero aquí no sé si se apreciará, ¿vale? Pero bueno, chicas, voy a coger la brochita de difuminar para otro rosita. Y ahora voy a coger el rosita bebé que hay aquí abajito, ¿vale? Que es un poquitín más fuerte que el que yo quería usar, que es el que está en la parte de aquí. ¿Vale? Entonces, media y mejor por el más oscurito. ¿Vale? Porque la dinámica es que podemos hacer lo que queramos y cada uno está en una parte de la paleta y no está tan rocambolesco, porque... Es que mirad cómo... ¡Wow! La pigmentación es... Son muy similares... Muy similar... Muy, muy, muy... Muy similar este rosa a la anterior, pero... Si lo saturamos... ¿Vale? Lo bueno es que no se pierda el color anterior. Mirad cómo se ve el primero y el segundo. Pues sí, chicas, me gusta. O sea... Estas hay que ir poniendo a toques para que se aturen al color de la paleta, pero... Si lo hacemos también barridito, podríamos crear como que otra... No otro tono, pero... Si podemos hacer más de una cosa. ¡Wow! Ahora, si queréis, chicas, podéis hacer limpiecita. Aunque, si hago limpiecita... ¿Vale? Yo voy a poner una... Una gotita, ¿vale? Del corrector de... De Chiclan. Y hoy, chicas, quería probar sellando la base de maquillaje con los polvos de Chiclan. Light Brown, ¿vale? Para ver cómo pigmenta esos polvos. Pero no voy a sellar la base. Quiero sellar corrector, ¿vale? Quiero ver cómo queda. Y posiblemente lo hagamos para que lo veáis en el video. Para ver si a mí me quedaría como para la base. Yo creo que es menos para la base más que para el corrector. Pero no sé qué hacer. Creo que eso lo haremos en un video aparte. Hoy estamos con la dinámica. Pero mirad, a ver, chicas, vamos a utilizar el que os había comentado antes, que era más clarito, ¿vale? Que está en este lado de acá. Mirad qué chulo queda. Me encanta. Me gusta. Son tonos que son muy ponibles. Son muy... De decir, ¡guau! Chicas, si me veis que tengo que cortar vídeo corriendo es porque está lloviendo. Tengo cosas tendidas al aire. Tengo cojines. Tengo mantas. Y quiero ver si se secan aquí rápido. Antes de ponerme a seguir a grabar. Porque si me quedo hoy aquí grabando, 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 grabando antes de las 2 de la tarde. Se puede poner todo increíblemente chorreando otra vez. Así que, chicas, voy con el rosita, ¿vale? Pero quiero ver si podría cogerlo. Porque creo que no, ¿vale? Quiero ver si puedo coger con el glitter, con la brochita y ponerlo encima de este que es más clarito. Que podemos aprovechar que está húmedo, ¿vale? No os quiero que se vea todo rosado, obviamente. Pero la temática es hoy rosadita. Vale. Hay que aprovechar que está todavía húmedo. Porque este glitter es súper fino, mirad. ¿Veis? Que no se esparce mucho. Me gusta. No me desagrada, ¿vale? No es tan tan... No lo voy a poner más cantidad. Pero se podría. Porque puede servir tanto como sombra. ¿Vale? Vale. ¿Qué es lo que estoy mirando? Si lo aplicamos como sombra... A ver, mirad. Esto es lo que yo quería ver, ¿vale? Lo bueno que tiene la sombra esta de glitter, que la estoy poniendo. Y no me estoy llevando nada. ¿Vale? Y se ha quedado exactamente tal como le he colocado, ¿vale? Chicas, dame un momentito. Voy a poner la base el correcto. Voy a sellar todo, ¿vale? Y ya regreso. Bueno, chicas. Pues ya estoy aquí, ¿vale? Bueno. He pensado de darle un poquito de profundidad a este asunto, ¿vale? Un poquito solamente de profundidad. Y, chicas, creo que me voy a ir con este color, que es como un rosita tirando a moradito, ¿vale? Y es que está muy bonito. No voy a decir que no, porque es que están los colores de la paleta muy bonitos. O sea, muy, pero que es muy bonito. ¿Por qué me veis con este color, chicas? Veo que les falta un poquito de volumencito al maquillaje, un poquito más de vida, un poquito de color. Y mira que vamos con colores rositas, ¿vale? ¿Vale? Entonces, chicas, no sé si me veis bien, porque he estado manipulando las luces. Porque yo pensaba que estaba demasiado subidita las luces de intensidad, ¿vale? Híjole. Sí que es verdad que este color ya, mira, cuando ya se difumina, chicas, es verdad, es cierto. Parece como que se desvanece, pero, 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 pero no, no, no se desvanece, se queda súper, súper ahí, muy, muy pegadito. Y creo, ¿vale? Y creo, ¿vale? Que es el mismo que vamos a utilizar. Aquí abajito. Porque quiero un color, un poquito de full color. O un poco de color, ¿vale? Para que este maquillaje se vea muy, muy, como yo diría, muy potente. Chicas, muy, quiero algo muy, muy llamativo aquí. Es una rayita, o una simple rayita en la parte de abajo. Vamos a intensificar este maquillaje. Es un pop color. Pero es que quiero que salga desde abajo hacia arriba. Y ahora vamos a ir con la iluminación, chicas. Vamos a iluminar, ¿ok? Así que, voy con el puntita de lápiz este de aquí, chiquitito, ¿vale? Y, chicas, creo que me voy a ir, pues, por un rosita satinadito, ¿vale? Mirad qué colores. Es como, es como un rosita. No sé, no sé. Estoy muy, muy indecisa. Porque lo veo bastante oscurito. Y no, chicas, creo que vamos a coger algo más, más clarito. No sé. A ver ahora. Voy a coger este, que es clarito, chicas. No sé si este es rosita. O es un blanco que tira para luego rosita. ¿Vale? Porque puede ser un... ¡Wow! Es, parece blanco. Vale. Es como, en la sombra que os digo yo muchas veces, que parece blanco en la paleta, pero pinta como rosadito. No me desagrada, ¿eh? No desagrada. Yo pensando que era blanco para iluminar. Y no, chicas. Ay, tira para rosita. Es este, es... Es este color que yo pensaba que era blanco. Porque creo que el blanco es este, pero es que este parece blanco y tira a rosita. Ya te descubrí. Vale. El primero que hay arriba, o sea, el primero este es blanco y este es el que tira a rosa. Está bien. No me... No desagrada. Bueno, chicas, pues, de momento ya os digo, la pigmentación es espectacular, ¿vale? Vamos a seguir con el delineador, ¿vale? Vamos a ver qué podemos... Qué podemos... A ver qué podemos hacer aquí hoy. ¿Vale? A ver si puedo hacer algo que me haga... Que no se me vea el párpado caidito. Ya sabéis que estoy intentando de perfeccionarme un poquito con los temas de delineadores. Porque mi ojito no... Muchas veces no llega a mucho más que lo que quiero yo llegar. ¿Vale? Pero... Aquí hay un piquito que no se ve bien. Algo que se pueda más o menos llevar. ¿Vale? 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 A la hora de hacer en la parte de abajo sí suelo ir un poquitín más... Con más rapidez porque ya es la costumbre. El problema que yo tengo con hacer los delineadores es la colita. La parte de la colita es lo que para mí más complicación me da. Entonces intento de poder querer llevar los dos a la misma posición pero... Intento de hacerlo asimétricamente casi casi porcientemente iguales. ¿Vale? Sé que no son asimétricamente iguales pero intento hacerlo. ¿Vale? 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 Yo siempre os digo chicas pues como utilizo el Klarna pues no me... No creo que vaya yo a tener por ahí problema alguno. Entonces pues por ahí me puedo más o menos salvaguardar. Acordaros que estos próximos siete días creo que podré hacer hasta el domingo contenido con esta paleta ¿Vale? Y no quería yo estrenar las paletas. Anda que si no las llegamos a estrenar ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? No chicas tenemos que utilizarla porque esta pigmentación es una pasada. Una verdadera pasada. ¿Vale? ¿Vale? A ver cómo podemos hacerlo bien. Con muy poquita cantidad de máscara y pestaña pero ya va, ya va, ya va cogiendo esto su forma. Chicas me voy con... Ya de momento la paleta no la vamos a utilizar más, la vamos a poner en un lateral. Chicas voy con lo que tengo aquí para gastar ¿Vale? Porque no quiero tener muchos productos por medio. Entonces, uff. Vale. Oye, es que parece que me tengo la freutada pero bueno. Siempre si tenemos polvito translúcido. Lo podemos... Lo podemos ir... Un poquito como que... Bajando. Ay, tengo estas dudas. Pues esto pasa por utilizar polvo. Y si chicas es una cosa que quiero ya gastar. De tenerlo aquí. ¿Vale? ¿Vale? Porque... Si no, no voy a ir haciendo. Y aparte tengo que también gastar. Me he encontrado chicas con... Que tengo polvos compactos. Y voy a pedir polvos compactos nuevos. Pero del chain. Porque dicen que son muy buenos chicas. Muy buenos. Los quiero. Los quiero probar. Entonces... Como es de los productos que... Más falta me suelen hacer. Primer. Primer voy a comprar a pesar de tener. ¿Vale? Pero... Es para tener una pequeña reserva chicas. Porque... Como lo suelo gastar. Lo suelo usar y tal y cual. Pero... Es que hay cosas que quiero tener para... Para gastar. Porque prácticamente... Mmm... Son cosas... Esto. Esto me queda... Si. Me queda el light brown. Un tarrito. Más el invisible. Del... Del catriz. Creo. Y un polvo con color. Más. Adiós. O sea. Son productos que se me van volando. Y aquí ya es que... Podéis ver que queda para... Nada. Poquísimo. Así que... Ya veis. Son cosas que... Que tengo que ir ya... Ya pidiéndolo. Sé que me voy a... No me voy a arrepentir. Porque bueno. Chicas. Voy con un ruborcito rosa. ¿Vale? Y vamos a ir aligerando un poquito. Porque no sé qué hora es. Son las 1 y 20. Ya no es por nada. Ya es por... Tener que recoger lo que me falta. Poner lo que... Hacer lo que... Las cuatro cosas que me faltan. Ya he hecho parte de la cosa... De la casa. Pero... No quiero que se me... Que se me eche el tiempito encima. Ya para lo que queda. Lo hacemos. Y vamos a terminar. Ya. Ya. Ya terminamos. Bueno. Ay. Chicas. Perdóname. No he puesto iluminador. ¿Vale? Yo. Yo y... Y la prisa. Nada. Voy a utilizar este. ¿Vale? Porque cuando tengan los de líquido. Pues imaginaros que no va a ser lo mismo. Tenerlo todo preparado. Que no tenerlo preparado. Chicas. Como vamos con... Con... Con tonitos rosas. Vamos a meterle un marroncito clarito. Seguimos probando productos. Es que es un producto que... Que se le puede... Todavía saca mucho provecho. Y otra cosa. Chicas. Tengo que limpiarse o si ya hoy este cajón. O sea. Tengo ya que darle... Una buena limpieza. Porque... El percance que sufrí el otro día ahí. Lo tengo todavía ahí. Pues sin... Sin quitar. Porque... Es cuestión de ponerme ya... Ya que me voy a poner... A hacer cajón. Me tengo que poner a limpiar... Todo lo que es el escritorio. La... La... Sin quitar cajonera. Ni limpiaba. Ni organizaba. Ni vaciar. Pero... Eh... Tengo que organizarme. Tengo que organizarme. Y... Y todavía no me ha dado la vida para esto. Chicas. Vamos con el spray fijador. Vale. Y nada chicas. Pues... Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que cualquier cosita, duda, pregunta, consulta, lo que necesitéis. Pues me lo dejáis en comentarios. Ya sabéis que también os invito a suscribiros al canal. Activa la campanita. Y todas las notificaciones, chicas. Acordaros que... Si está el tiempo con agua, estaremos en la online. A eso de las 8. Y por la noche tendréis los likes en silencio. Para continuar con las horas. Y vosotros que vayáis creciendo. Y ya también sabéis que me podéis seguir por mis redes sociales. Porque ya sabéis que por Facebook intento estar un poquito más activa. Aunque llevo unos días que no estoy haciendo nada por allí. Por el tema del gym y demás. Entonces nada, chicas. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito.